Criminología excéntrica por Jesús Vallejo Mejía Ha dicho el profeta apocalíptico que nos desgobierna que lo ilícito se torna ilícito si se le borra la I inicial. Ha agregado en respuesta al alcalde de Medellín que la palabra castigo no es propia de mentes democráticas y progresistas, sino retrógradas. Su idea parece ser entonces que borrando de un plumazo el código penal e incluso el de convivencia ciudadana, así como todo el resto de la normatividad que autoriza el ejercicio de la protesta coactiva del Estado, se consolida la democracia, se avanza en el progreso y se logra la paz. No sabemos si unos congresistas amorcillados estarán dispuestos a secundar tan extravagantes opiniones que desafían todos los conceptos acuñados a lo largo de años por la criminología. Lo que sí resulta con claridad que brilla al ojo es el desorden mental y por ende conceptual de quien hoy en mala hora rige los destinos de nuestra patria. Al fin y al cabo, se trata de un individuo que en el pasado militó en la delincuencia juvenil, haciendo parte de una tenebrosa organización criminal que aterrorizó a los colombianos, dizque para mejorar sus condiciones de vida. La tónica del desgobierno actual es de condescendencia con los infractores de la ley y es de él hacia quienes tienen la responsabilidad de asegurar el imperio en la misma. La estrafalaria política de paz total, que preguna a partir de los diálogos y entendimientos con delincuentes de todo pelambre, a partir de la indecorosa oferta de pagarles un millón de pesos mensuales a jóvenes proclives al delito, dizque para que no incurran en él, constituye, ni más ni menos, la claudicación de la autoridad legítima y el hundimiento del poder del estado. La fuerza pública, así lo nieguen los altos mandos, están desmoralizadas y han perdido su capacidad de actuar ante los desmanes de los transgresores. Colombia avanza a pasos raudos hacia la anarquía, que es lo peor de los estados colectivos. La anarquía significa el imperio el más fuerte y desalmado, no representa progreso alguna, como lo cree nuestro desatinado profeta, sino retorno a los estadios más primitivos de la vida social. Mientras el país clama hoy en todas partes contra la inseguridad reinante, el profeta presta odios sordos ante el descomunal auge del narcotráfico. Si como muchos creen, él mismo es un consumidor, motivo hay entonces para su tolerancia frente a un fenómeno que, como lo he dicho en otras ocasiones, entraña una profunda crisis de civilización. No en vano, se lo considera como la matriz de todas las violencias que nos abriguen. Eduardo McKinsey ha venido alertando sobre el plan del profeta para controlar la oposición. Ello significa que al tiempo que les ofrece garantías a los delincuentes, se expone ahí sí a castigar a quienes no estamos de acuerdo con sus extravíos. Reitero lo escrito en otras oportunidades. Oremos para que Dios los lleve de su mano.